y qué tal sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de sanicia elegente hoy tenemos una nueva review aquí en el canal y se la tenemos para carles puyol icono medio de 90 de media y la vamos a estar utilizando con esta plantilla en un food rivals así que chicos antes que les saco esta review quiero invitarlos a todos a que se puedan suscribir a este canal estoy subiendo contenido muy seguido y ayudaría muchísimo a que se puedan suscribir para seguir creciendo con este canal así que chicos los agradezco mucho así que comencemos de inmediato con esta review ahora está carles puyol zaforcada mide 1 metro 78 tiene un nivel de esfuerzo de jugador de ataque y defensa respectivamente de medio y elevado es un jugador derecho tiene 2 estrellas de skills y 3 estrellas de pie débil y con respecto a sus estadísticas tiene 72 de ritmo 45 de tiros 66 de pases 58 de regate 93 de defensa y finalmente 91 de físico chicos las dos cosas buenas de esta carta la defensa y el físico está de maravilla sin embargo el ritmo está bastante bajo desde mi punto de vista al igual que el regate y los pases cortos también características fundamental para un defensa central también están súper bajos así que por ese lado tengo mis dudas de ver si esta carta es competitiva o no la vamos a estar probando obviamente en game para dar las conclusiones finales pero básicamente eso a primera vista voy a ocupar esta carta con sombra como estilo de química para aumentarle el ritmo ya que es una estadística que de por si está muy baja y de esta forma me quedaría con 82 de media y la defensa me quedaría espectacular es que no debería pasar nadie quedaría con 98 o 99 de media aproximadamente quedaría todo muy bien por ejemplo la barrida es 99 intersecciones es 99 cabeceo es 94 entrada es 99 así que por ese lado está buenísimo y el físico también está muy bien por ese lado tiene muy buena energía muy buen salto buena fuerza buena agresividad pero tengo mis dudas sobre la movilidad de la carta porque si nos hace algún regate un Vinicius Jr un Mbappé y nos hace un zoom para adelante con un regate con rapidez probablemente nos saque ventaja a esta carta pero hay que ver primero que nada si es que logra detener con el cuerpo y todo eso para eso podemos sacar provecho por ese lado porque queda al debe en cuanto a estadística por el tema del ritmo regate y pase corto y con respecto al rato del jugador tiene 3 tiene liderazgo cabezazo potente y el jugador de equipo así que chicos vamos a ver qué tal esta carta tengo mis dudas acerca de cómo podría ser in game vamos a ir con esta plantilla chicos así que vamos a vale chicos acá está el primer balonazo para carles puyol y debo destacar en primera instancia chicos que se demora 10 años el girarse loco se demora muchísimo vamos a ver si logra compensar los ámbitos defensivos en esta carta porque en cuanto a la movilidad del jugador está muy pero muy mala muy bien ahí puyol interceptando súper atento muy bien por ese lado oye buen cabezazo recuerden que tiene el rasgo de cabezazo potente carles puyol y probablemente sea muy bueno con el juego aéreo muy bien ahí vamos a ver si logra sacarse al rival bien lo bueno es que corrió bastante rápido ahí se nota el estilo de química que hizo lo suyo vale muy bien ahí puyol reventando el balón a un benzema flashback ojo como se le pasó el balón ahí a a puyol le costó un montón bajar esa pelota no no se lo puede chicos es muy lento no no llega a los balones en profundidad es un problemazo cuesta muchísimo detener a los rivales cuando te meten un un balón así muy bien ahí puyol bien parado al menos tiene buen posicionamiento defensivo muy bien ahí despejando el balón lo lo ha hecho bien en cuanto al tema de lo uy que casi hacemos por ahí lo ha hecho bien en cuanto al tema de de saber pararse el problema es la movilidad chicos porque detiene los balones mira por ejemplo acá igual me me sacó un poco de ventaja pero es muy poco ágil ahí está haciendo un regate se demora un mundo pero es lo único malo de la carta chicos muy bien de luego ahí anticipando la jugada del rival muy bien ahí quitado un quite buenísimo eso fue tremendo oye muy bien ahí adelantamos se harto Kales Puyol lo hizo bastante bien se logró quitar muy bien muy bien quitando ahí buen pase chicos los pases cortos por un momento lo había criticado pero no se ha equivocado en ningún pase corto Puyol creo que distribuye bien y es suficiente esa estadística de pase corto no va mal ojo como se lo lleva en velocidad eso es un punto bajísimo en la carta y salió gol por parte del rival es que es muy lento es muy lento no es una carta competitiva chicos no sirve para un FUT Champions estamos acá en FUT y vamos a las conclusiones finales sobre este Carles Puyol de media 90 icono medio y debo decir que nada que ocupe esta carta con sombra como estilo de química lo cual me aumenta el ritmo y la defensa muchísimo de esta forma el ritmo que había en 82 y la defensa en 98 una estadística casi perfecta muy buena que la destacó demasiado pero lo que no me gustó de esta carta y básicamente es lo que lo hace una carta muy mala para ser un icono es su poco ritmo a pesar de tener 82 de ritmo con este estilo de química hay muchos jugadores que le ganan por montones en cuanto al ritmo por ejemplo Cristiano Ronaldo nos sacó una ventaja tremenda en un balón que logró salir un golazo muy bueno Cristiano Ronaldo con motor si no me equivoco corre como 93 entonces son 10 puntos de diferencia es inotable o un Vinicio Junior imagínate un triangulazo con Vinicio Junior versus Carles Puyol no alcanza ni por dónde corre 99 Vinicio entonces por ese lado está muy malo porque un triangulazo nos mata un triangulazo por arriba o un triangulazo ahí con con habilitación de igual forma otra cosa muy mala la carta es su poca agilidad no podemos salir jugando con el balón tiene que quitar el balón y destruirlo lo más rápido posible ¿por qué? porque no lo podemos girar si viene el rival atrás de nosotros presionándonos y nosotros queremos hacer algún regate para sacarnos los de encima y poder dar el pase es muy complicado porque nos pueden quitar el balón es muy poco ágil y por lo general se va a demorar 10 años en girarse entonces también muy mal por ese lado pero básicamente es eso chicos es la movilidad del jugador lo malo de esta carta porque en cuanto al tema defensivo te va a quitar muchísimo pero de qué sirve tener tanta defensa si no vamos a poder alcanzar a los otros jugadores a los Vinicius a los Mbappé a los que están Ronaldo a los Rashford no vamos a poder alcanzar a todos esos jugadores super mal por ese lado la carta está buena en sí pero no es una carta competitiva así que chicos no la recomiendo prefiero que ocupen estas monedas en otro jugador porque de lo contrario vamos a salir perdiendo en esos balones largos triangulazos y todo eso así que chicos que no te le pongo la carta le voy a poner un 6 de 10 a pesar de todo no es una mala carta pero no es competitiva no vamos a poder ganar partidos así y probablemente no meta muchos goles por la falta de movilidad de este jugador así que chicos nos quedamos con esa nota si tienen alguna duda o sugerencia déjenmela abajo en los comentarios si se pueden suscribir al canal se los agradecería enormemente al igual si pueden dejar algún like y todo eso así que chicos muchísimas gracias a todos y nos vemos nos vemos en los comentarios a los tttttttttttttttttttttttttttttttttttttt ¡Suscríbete al canal!